Tengo un problema con con el tipo del bombín que se sube al escenario es homenaje al cine mudo a Chaplén, a Buster Keaton y es también recuerdo de mis siete años londinenses donde veía esa cosa fantástica que se ve en Londres de los diputados y al parlamento con un traje exquisito del bombín y en bicicleta Yo me involucré desde antes del montaje casi empezó a ir en algunas grabaciones conocí a Fernando en el documental que hizo sobre Podemos y entonces me habló del documental de Sabina de la idea de reactivarlo y de seguir con él y entonces empezamos ahí, entramos en las grabaciones en su casa creo que fue la primera grabación que hice y bueno, aparte aparte de que me encanta ocurrir con Fernando aunque es raro tenerla aquí bueno, lo sabe y soy muy fan de Sabina tengo que reconocerlo desde muy pequeño entonces era como un sueño era como una especie de cosa de estas que te pasa en la vida que dices, no me puedo creer o sea, tengo aquí a uno de mis directores de cabecera y encima a un artista como Sabina juntos en el mismo proyecto creo que a Clara también le pasa algo parecido entonces pues me involucré también en la grabación de hecho, bueno, una de las dos cámaras de las entrevistas la llevaba yo y uno de los operadores de fotografía un director de fotografía y luego también organizamos alguna grabación y tanto la de Úbeda como la de Teatro Salamanca con lo cual no es que me llegaran los 15 o 14 años o 15 años de grabación sino que conocía mucho el material casi desde dentro y ya por fin, cuando se armó la financiación pues pudimos empezar con el montaje ahí es verdad que dices ostras, ¿cómo empezar esto? y a la vez es un proceso muy bonito porque es casi como de de ver como Fernando empieza a imaginar la película y empieza como a escribirla a diseñarla conceptualmente y a partir de ahí es ponerte a jugar muchas horas en la sala de montaje que es de lo más bonito de esta profesión yo lo tuve un poco más fácil es verdad porque llegué después pero sí que para mí la historia fue muy hermosa porque años antes yo estaba empezando recién a montar y estaba haciendo muchas ayudantías me estaba formando y entonces recuerdo para mí fue muy hermosa la anécdota de leer un día en prensa que se estaba fraguando el documental y como buena sabinera también casi antes que cinefila creo leí eso y me emocioné como un bebé y dije yo quiero estar aquí yo quiero estar aquí entonces empecé como a ver un poquito qué vínculos podía tener y un buen montador amigo mío me presentó a Apolo y entré como digitalizadora que imagínate bueno y organizaste todo el proyecto que al final había muchas fuentes de material y en primer momento estás como ayudante digitalizando todo el proyecto que para mí era increíble entonces empecé con eso y bueno yo estaba ya viendo todas las imágenes y veía a Apolo ahí y Fernando y eso lo dejé se acabó ese proceso y la suerte de tiempo después muchos años después que de repente Apolo me llamara como para incorporarme entonces es verdad que yo no he visto ese proceso de tanto material desde el inicio lo tenía como más fácil pero sí me hacía ilusión encontrar esta monta de abor y para mí fue muy bonito y a ti ¿qué te aporto? el que por ejemplo no sé en qué situación no sé si me está viendo el que Clara luego llegara más tarde ¿qué te aporto a ti como montador sobre lo que es algo fresco algo nuevo me refiero a todo eso en ese momento cuando decís venga Clara necesitamos que nos eches un cable con esto porque ya le estamos dando muchas vueltas y tú te conoces un poco el material por lo que no estoy diciendo al final entonces bueno en realidad o sea yo estaba montando el documental y el montaje se largó como era lógico y normal entonces empezaba a dirigir una serie y tuve que abandonar el montaje entonces por eso entró Clara hicimos ahí como una especie de hilo y estoy seguro ya solo me acuerdo la primera vez que le enseñamos el documental ahí Fernando y Clara pues hablarán más de la segunda fase cuando entró ella pero en realidad es una buena idea porque seguro que de repente puede entrar un segundo montador con una lectura fresca y aportar una visión nueva que cuando llevas seis meses antes de la jornada de montaje pues no tienes entonces yo creo que ahí ya recuerdo la primera vez que te enseñamos lo que llevábamos que era como interesante ver por donde podía luego reconducirse pero sí esa fue la historia o sea la historia fue por no pude terminar de alguna manera el montaje porque o sea eso es un poco ya no sé si estoy mezclando términos pero vosotros tenéis claro cuando ya empecéis a hacer montaje y tal y veis o sea porque hay una parte que yo digo esto a lo mejor puede haber nacido en sala de montaje pero la estructura principal si ves la peli es Sabina con Fernando y que están hablando de todo lo que le ha pasado y de y todo lo que ha leído durante todo este tiempo y tal es como que si desde un primer momento existía ya esa estructura en plan cuando le quedó clara o fue a medida que ibais montando o ibais viendo un poco hacia donde podían ir los tiros de yo cuando llegué había una estructura ya muy avanzada o sea había una peli de dos horas y media no más o menos muy armada muy armada o sea el trabajo duro durísimo como que yo creo que que se había ya construido y y eso yo creo que lo vamos se lo trabajo mucho más por lo con Fernando de cuando llegué estaba ya ya una estructura muy armada y sí que es de de recortar de cambiar y cosas que van sucediendo lógicamente no y cambió mucho y cambió mucho o sea obviamente la peli creció pero es verdad que el eje fundamental de la estructura que fue yo creo que dar con con la idea de estructurarla en torno al drama del WIFIC si eso después de estar grabándole 14 años dice hostia se me ha caído un tío aquí esto es lo que voy a pensar y esto es el inicio y a mí me encanta ese buen tazo cuando me joda Fernando que vamos a empezar en el medio de la caída me debió deslumbrar una luz o engancharme en un cable o algo así el caso es que de pronto me quedé sin escenario y me fui abajo acabé en el foso pero coño Fernandito no me jodas no irás a empezar la película con la hostia que me di no no sé si había o sea os encontráis al final con un guión que ha escrito Fernando o un poco todos los planteamientos de cómo van haciendo en sala de montaje yo bueno yo es que lo primero que quería decir que pensaba cuando llegara este momento quería decir es que Fernando es un director que es montador o sea yo siempre desde el principio he visto un director que monta que monta tan bien que al menos yo cuando llegué hay muchas cosas que ya están ahí entonces yo imagino que todo tu pregunta de cómo inicias o cómo arrancas esta estructura es una cosa que han trabajado ellos dos y imagino que es una cosa que también tiene en mente yo sobre todo me refiero si realmente existió un primer borrador de guión o algo sobre lo que vosotros empezáis como a hacer el montaje o habéis ido un poco pues según han ido avanzando el paso del tiempo estructurando esa estructura me refiero ¿me entiendes? sí, no, no hay una pizarra que tenemos ahí que no me atrevo a borrar en la que está la peli entera evidentemente esa pizarra ahora mismo es el resultado de otras pizarras previas de ir construyendo pero aparte de eso hay una cosa bonita que yo aprendí de Fernando que es que él como que le gusta sujetar las secuencias de acción con una base teórica que de alguna manera establezca un diálogo que no siempre es obvio o sea como y de hecho ahí es como no sé si lo he explicado bien más o menos pero es interesante entonces en esa pizarra están de alguna manera las secuencias por bloques de acción y debajo en otro color los temas que van sujetando de manera teórica esos bloques de acción llegamos a o sea empezamos a hacer eso al principio era muy largo casi duró al primer montaje como tres horas y media o así recuerdo o más entonces todo eso lo vas condensando lo vas apretando y es una cosa que yo lo que hacía era enseñarle los bloques que le iba proponiendo en un primer momento cuando el montaje todavía hay mucho material que descarta y él lo veía y iba dando apuntes y ya hay un punto cuando más o menos está todo muy largo y como como muy todo encima en la que Fernando entra a la sala y como dice Clara se convierte en un montador más o sea y estamos ahí horas y horas afinando afinando y hay una cosa que hace él que me parece muy interesante que yo recomendaría siempre a la gente que hace documental que es transcribir las entrevistas y casi todo el material en realidad él transcribe todo el material de todos los brutos y es fascinante ver esos cuadernos con cien millones de notas y flechas y tal y que eso de alguna manera es lo que va apuntando el guión el guión de un documental no es como el guión de una película de ficción en ese sentido entonces ahí pero a la vez es muy bonito porque es como una especie de caos armado que se va ahí construyendo y se va ahí amoldando y y esto es que esto que dicen muchos documentales en los que he estado siento que es una cosa muy obvia pero no siempre ocurre y es que al final cuanto más conoces tu material más opciones tienes en la mente o sea al final es muchísimo material muchos años de rodaje y yo siento que ahí siempre el conocimiento te abre evidentemente posibilidades porque estás siempre construyendo sobre cosas que van ocurriendo en el momento con lo cual si no conoces bien tu material se te pasan opciones de construir la historia entonces yo sí ahí notaba que para nosotros estas transcripciones y sobre todo el conocimiento que tenían Pobre y Fernando del material es una ventaja increíble claro y por ejemplo seleccionaba o sea escuchaba las entrevistas iba sacando cortes que me parecían interesantes para hacer esos primeros armados que son muy peregrinos y son simplemente por ver casi sensaciones de su bloque van por ahí de los tiros pero fue una cosa muy interesante cuando Fernando entró en la sala un día con todas las entrevistas ordenadas diciendo no vamos a dar un paso atrás y vamos a cortar todas las entrevistas y las vamos a organizar por bloques en secuencias y de repente claro te das cuenta de lo difícil que es y del trabajo que hay ahí de afinar en el lenguaje del propio entrevistado en armar hay un relato con todo lo que dice que son horas y horas de entrevista no sé cuántas horas de entrevista había nueve en su casa solo en su casa o sea que es una barbaridad a mí me gustaría comentaros que no sé si es el café que me he tomado antes de entrar pero me ha dado mucha sensación de o sea he empatizado mogollón con el nerviosismo de él al principio del documental esos primerísimos planos de él también estoy muy cerca normalmente me suelo poner más atrás y ha habido un momento que estaba un poco o sea iba con él con esa angustia del nervio que luego se ha relajado no sé si eso ya venía no sé si tiene sentido para vosotros lo que estoy diciendo no sé si os lo habéis planteado en la sala de montaje si venía ya de rodaje que bien que tengamos aquí al nivel o si es algo que surgió o es una paranoia que me ha venido a mí te refieres a que la película al principio tiene un ritmo como más nervioso hay muchos primeros planos al principio y las sensaciones esa del nervio del principio que tiene él esa cosa de antes luego vuelve a pasar si no recuerdo mal que es cuando antes de las ventas pero ese nervio del principio lo tiene está como muy acumulado ¿no? al principio del documental y realmente o sea me ha pasado de ir con él ¿no? de decir coño o sea claro para mí Sabina es uno de esos dioses que hay por el mundo que no tengo ni idea de su vida porque no tampoco me interesa demasiado yo no soy sabinista a pesar de que me guste y todas esas cosas pero como un ente fuera de mí ¿no? y con ese principio realmente me he puesto a su lado o sea he entrado en esa cosa de un tío que mea y caga ¿no? y se pone nervioso después de tantos años antes de entrar en un concierto yo lo que has dicho a mí lo que me ha pasado que también creo que eso es quizás el privilegio de entrar un poco después y una de las cosas que más he aprendido es y le oí a Fernando es tratar a veces yo siento que el documental se ha tratado a veces como desde un punto de vista de ficción a veces y eso le añade como una tensión a veces tratar a los personajes y la historia con una tensión esto que tú estás diciendo ahora ¿no? para mí se ha acercado Fernando no sé si me equivoco pero se ha acercado una forma como de documentar pero al mismo tiempo como desde una mirada muy de ficción a veces y los personajes y cómo está todo hecho contiene una tensión interna un nerviosismo te acercas a un personaje al final con todo el caos que supone un documental a nivel de imprevistos que eso es maravilloso pero al mismo tiempo sabiendo aprovechar estos elementos para llevártelos como un terreno más de ficción entonces creo que toda esa mezcla al menos a mí nunca me había ocurrido estar en un documental que transmite tanta narración también como de ficción con esa tensión estos arcos también como de ficción la tensión lo que ocurre entonces ahí hay como una mezcla para mí súper interesante de cosas que van ocurriendo pero que casi parece como si estuvieran escritas y en verdad son casualidades y esta mezcla a mí nunca me había ocurrido al menos trabajando en un docu pero como espectadora a mí es de las cosas que más me gusta creo del docu es que tiene una estructura dramática en el fondo o sea me refiero de tensión dramática y al final empieza haciendo una promesa que es este señor se ha quitado el bombín y te va a enseñar quién es y no cuentes lo más grave ahora déjalo para más tarde eso es una cosa que es muy interesante en los cuentos y en los relatos que es entró por la puerta y lo que vio le sorprendió y le dejó a no nadado cinco años antes y dices ¿qué vio detrás de la puerta? yo creo que esa cosa que yo creo que Fernando es muy amante de los relatos bien estructurados y que generan ese interés pues estar en el documental gracias a que lamentablemente ocurrió ese accidente claro que de repente son cosas que cuando pasas y te das cuenta de que lo puedes usar para eso pues es un hallazgo maravilloso y la analogía con la jornada que eso me parece me parece de montaje brutal yo no sé a quién darle los gracios o sea a ti a ti eso ¿cómo fue? o sea ¿cómo fue surgiendo? porque aparte está espectacular y me parece muy arriesgado aunque sabiendo que Sabina es muy torero y siempre lo ha dicho y tal muy arriesgado ya el tema introducir el tema del toro en pero es que funciona a favor del toro funciona no es que funciona bueno pues fue otro hallazgo en realidad había que volver al accidente en algún momento y claro pues estaba huevo o sea hay una eso a lo que me refería cuando la teoría sujeta la parte de la acción dramática que ocurre es decir teníamos el gran tema del miedo al fracaso en el escenario del miedo sobre todo perdón del riesgo que hay en el escenario que tiene cualquier persona que se sube en el escenario y de repente pues aunque obviamente caerse en el escenario no tiene nada que ver pero poéticamente hay algo ahí que de repente era como bonito coser a través de precisamente el concepto del riesgo en el escenario a lo que se enfrenta un artista el miedo que es un gran tema de documental pues eso fue un hallazgo de en qué momento volvemos a Wifi es que no me acuerdo como ocurrió pero es verdad que todo no o sea ahí de repente se acaba de cerrar la estructura es posible que incluso fuera antes de el principio que eso es lo que nos diera al principio es que no me acuerdo yo creo que no se puede contar mejor así que vengo a empeorar pero esta parte al menos es verdad que yo creo que todo lo del rodaje mexicano que es verdad que se fue hace hace mucho tiempo hace 12-13 años es verdad que tenía un poder dramático pero no solamente por lo que pasa con José Tomás con la acogida etcétera que en minutos es muy poco tiempo el documental sino por una cosa que perseguíamos siempre yo creo en el documental también que es expresar en este caso ¿qué te pasa? cuando eres un artista tienes que actuar esa noche ante 15.000 20.000 personas y tienes que coger todo eso colocarlo en algún lugar y salir a actuar todo ese dolor esa preocupación que es una cosa que si trabajas en otro equipo de trabajo pues no te va a pasar porque te quedas en tu casa él no puede tiene que salir a actuar también canté la misma noche que murió mi padre eso de de show más go on es así los actores nos interesaba en la medida en la que expresaba eso como es todo lo que tiene que ver con ser un artista trabajar de cara al público también pues lo que decía Carlos el miedo que está muy presente en toda la película sobre todo su miedo escénico a salir está presente incluso en la secuencia final cuando llega al estudio a grabar y ahí lo que le pasa a Joaquín es que de repente dice uff cuánta gente una cámara que estudio tan grande cuántos señores me quiero ir es increíble pero es así realmente entonces en esa estructura que muy a grandes trazos pues es verdad que fue con Carlos al principio que inventamos en esos pues intuitivamente toda la parte de esa noche ya no insisto por lo de Tomás sino por todo lo que pasa después con Joaquín en su placita de toros donde va a actuar intuíamos que funcionaba por sí misma que necesitaba menos tesis esa tesis que decía Carlos que a veces está debajo de los grandes temas que vamos viendo en las escenas necesitaba menos tesis y la acción mandaba mucho porque decía ella Clara de repente la película se convierte en una película de acción y salimos corriendo y policía que nos escolta no sé qué íbamos metidos en aquel coche yo decía esto es como una película la parte del drama que nos afectaba a todos entonces de repente intuitivamente decíamos esto tiene que estar al final del documental es algo que no vas a montarlo como segunda o tercera escena porque también hay una progresión dramática también hay una progresión emocional en lo que estás montando y es verdad que sabíamos que iba hacia el final del documental pero al encontrar esa estructura que lo ha explicado Carlos muy bien de cómo al principio pues apareció esa idea de abrir y de cerrar con el accidente del WeThink lo ha contado esta promesa esta cosa de decir bueno vamos a contaros hasta aquí y esto se queda abierto hasta el final colocaba la resolución del WeThink al final del documental quedaba muy cerca de la secuencia de Tomás de manera que yo creo que el enlace entre las dos fue montando sucedió porque igual ya la cosa tan fina de decir bueno pues cae no sé sacan a Joaquín y aplauden en la plaza de Toros es verdad que es que fue sí perdona no no lo estabas diciendo y es verdad que fue casual o sea que fue lo de José Tomás tenía que ir ahí porque es que es un clima de final de segundo acto o algo así es como el momento más dramático de la peli y luego teníamos que volver al entonces quizá fue como ¿cómo volvemos a WeThink? pues con él entrando en el escenario de la plaza de Toros y comunicar buscando como el paso ¿no? el paso ese paso de un escenario a otro escenario pero es verdad que ese paso eso ya llega o sea llega después cuando ya estás filándose en esa idea ¿no? que está bien porque ahí eso que decíamos también de saber del material ahí actúa ¿no? porque la secuencia de la plaza de Toros por la noche de Joaquín nunca íbamos a contarla el concierto lo descartamos siempre era el previo ¿no? cuando él canta ahí entre en la tiendita cuando canta la canción de Tomás y la canta mal pero es muy emocionante ¿no? como lo hace entonces siempre pensábamos que llegábamos hasta ahí pero luego ya efectivamente teníamos a Joaquín pisando el escenario del WeThink ¿no? cuando sale y entonces decíamos no existirá esto en el material entonces ya buscábamos esa cosa fina de mezclar un paso con otro ¿no? y plantarlo en el escenario a Joaquín de esa manera también devolverle al escenario entonces es verdad que ahí se van afinando las cosas y se va haciendo más cinematográfico como dices porque al final las transiciones o los nexos pues son muy bueno tienen como un pues no tienen sentido ¿no? con el material yo creo que fue y entonces buscando el material la entrevista o sea había una entrevista a Joaquín en la que decía hablaba de de los toros pero ahí no estaba hablando del miedo sino estaba hablando de los toros ¿no? de por qué a él le gustaba o por qué él lo lo respetaba o por qué él lo estaba como respondiendo a y entonces hablaba eso ¿no? de esa cosa de lo que es para él y entonces de repente se convertía en hablar del riesgo y del miedo otra vez había una cosa muy mágica que él estaba hablando en realidad de José Tomás pero sin saberlo estaba hablando de sí mismo ¿no? porque de hecho llega a decir que está hablando de Tomás dice fíjate la cara que tiene antes de salir cuando le hemos visto a él con esa misma cara y por eso al final funciona de esa manera yo les quería hacer una pregunta siéntate Yamila que es colegiadora del cuerpo del docu joder que es una persona en plan muy importante joder chami la montadora quiero preguntar que preguntarle a los montadores que cómo se sintieron ustedes primero porque sabemos ¿no? y muchos de nosotros sabemos en nuestra profesión que muchas veces sobre todo en el documental el montaje no se acaba se abandona directamente hay un punto donde y cuando el documental estaba acabado aparentemente solo a falta de que Joaquín grabe sintiéndolo mucho y la graba la ponemos y a lo mejor lo ponemos de making off al final o de extra y luego pasó lo que pasó que ya vimos lo que pasó con esa grabación que se trunca y o sea si sintieron en varias veces que el documental se acababa y al final era como venga y otra vuelta y otra vuelta más y cuando realmente sintieron que era así o si efectivamente abandonaron el montaje es como una parte de mi como no quería que se acabara casi que me iba bien pero no sé yo siento que claro es que en un docu a mi al menos siempre me ha solido pasar que si además es un personaje que está vivo y sigue haciendo cosas y sigue detrás claro realmente van sucediendo cosas que eso es lo maravilloso el docu entonces cada vez que había o que puede haber una nueva grabación estás abierto a las cosas que puedan ocurrir entonces para mí como montadora en ese momento bueno y como lo que es que siempre ha estado aunque él dice que claro que se fue a rodar otra cosa pero para mí nunca se fue siempre estuvo ahí apoyando y opinando y entonces en ese momento que ocurriera una nueva grabación y pasara algo como que Joaquín nos enfrentara o tal eso siempre era susceptible de ser material para generar algo nuevo en la peli entonces yo desde ese lugar para mí era como bienvenido cosas que puedan integrarse en el docu pero para eso también está montaje pero dirección para decir bueno sucede esto vale lo integramos o no lo integramos es interesante para integrarse o no o sea ahí también luego yo creo que hay una reflexión de si debe o no entrar en la peli en el caso de la grabación claro el día que me acuerdo que Fernando me llamó y me lo contó yo encantadísima de que como montadora eso se pudiera integrar es algo raro porque es como un poco ha sucedido algo en que nuestro personaje no ha hecho algo que tal vez esperábamos que hiciera entonces te pones en el lugar como un poco de cruel de decir ostras casi que bien que haya pasado porque es material para ser montado y es bueno lo que dice siempre Fernando que el conflicto es la base del drama pues en verdad siempre que sucede algo y juega a favor de la peli como montadora yo feliz sí no sé es verdad que cuando tienes un buen final y teníamos ahí un buen final yo reconozco que de repente decía ostras no nos estaremos cargando el gran final que teníamos pues me equivoqué o sea yo tenía dudas es verdad que se me disiparon cuando cuando con la grabación de Joaquín y Leiva en casa recuerdanse ese día que fue increíble de los días más bonitos de mi vida vamos me llama Fernando y me dice que Joaquín y Leiva van a componer una canción para el documental en su casa te vienes a grabarlo y tal porque llegó un momento en el que Joaquín con mucho equipo pues no apetecía bueno era más cómodo con un equipo más pequeño y el equipo pequeño era yo con una cámara que me colgaba los micros desde el cuello como tú y yo solo yo lo hacías todo yo estaba allí y entonces ostras ese ya fue increíble yo lo recuerdo ahí dije claro es que esto cualquier día que grabes con Joaquín te va a dar algo más pensaba en el yo te hablas para mil veces y yo de 14 años pensando que un día iba a ver a Joaquín Salina a componer una canción o sea estaba como una mezcla entre rollo fan y lo saben cosas pero que nos ha pasado todo yo creo siempre haciéndolo que lo hemos hecho desde ahí pero pero ahí dije ostras cada vez o sea está claro que no se puede decir que no hay que intentarlo y desde luego si hay alguien que lo intenta siempre hasta el final es Fernando y ya mejor el documental y ya más le dio otra oportunidad más de tener ese guiño yo siempre vi esa secuencia final desde la comedia dije tiene que ser desde la comedia porque ya hemos visto tanto hemos visto tanto drama que si hay un nuevo gatillazo tiene que ser cómico y yo creo que Fernando le iba en silencio era un gran plano yo creo que se ha dicho Carlos es importante porque yo creo que ahí está el talento también de ver una escena yo me acuerdo cuando la rodamos ya pasó un poco porque creo en el momento yo me sentí fatal cuando Joaquín siempre empieza estaba casi palio empieza a pasarlo mal yo lo pasaba mal y cuando suspendió me sentí muy mal luego es verdad que cuando se fue a los 5 o 3 minutos dijimos joder esto es lo que quieres ver si ves un documental de Dylan quieres ver el día que se mosquea y se va no el día que todo es maravilloso en realidad como material de un artista y más de un artista a nivel de Joaquín es una maravilla sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que el 99% de los artistas no te dejarían montar esa escena y el 1% que es Joaquín está feliz de que montes todas sus miserias problemas no le importa nada esto es una cosa de la que podríamos hablar también que es maravillosa pero bueno perdón me estaba alejando yo creo que el talento también en una mesa de montaje no solamente es por supuesto los cortes la estructura lo pequeño lo grande sino es de repente decir esta escena es cómica esta escena no es dramática yo sí me acuerdo que lo dijo Carlos en cuanto vio el material Carlos estaba grabando también porque como ha dicho también pues él está implicado en el proceso en muchas otras en fin es un poco de todo lo que ha sido es un socio creativo durante todo el documental esas grabaciones mano a mano cargado con el este de sonido tres micros era casi imposible pero el señor estaba fatal la película estaba fantástico entonces bueno que es verdad que en su posición se no podía hablar como han hecho ellos de verdad generosamente al principio del trabajo de los dos han sido socios creativos en la película en todos los sentidos desde hace muchos años que para mí es el título que lo comprende todo y que lo mejora todo luego pues hay que decir cada una catorce cosas pero en realidad es otra cosa pero bueno volviendo al montaje por un momento es justo lo que decía que para mí el talento en una sala de montaje es identificar eso como una secuencia de comedia y entonces buscar eso en el montaje porque no montas igual la escena si es una cosa si es otra que quieres contar con ella por supuesto y hay un momento en que al final la montábamos así y en esa cosa de buscar recursos de la ficción que decía Clara también muchas veces yo a veces también hace un poco el ejercicio de decir ¿cómo rodaría esto si fuera ficción? claro con el pequeño problema de que ya está rodado me acuerdo que pensábamos aquí lo que vendría esto es un plano general de los dos en silencio y que dure 30 segundos si vas a rodar los ruedas porque imaginas la escena e imaginas esa imagen entonces dijimos vamos a buscar lo más parecido a eso en el material entonces nos revisamos todo el material de la escena y había algo parecido a eso que es un plano de los dos abierto que en realidad no estamos en silencio ni en derrota estamos escuchando la canción si os fijáis en la mesa los vúmetros los marcadores están funcionando porque la canción está sonando estábamos los dos escuchando la grabación la grabación que a Joaquín no le gustaba y sabía lo que hicimos fue en trampa total montarlo de esa manera quitarle el sonido al plano y montar a los dos como si estuviéramos pensativos y cabizbajos durante 15, 20 y funciona tiene algo cómico en algunas predicciones al menos la gente que pues tiene gracia esa cosa de vernos a los dos bueno son como esas sensaciones pero bueno que al final creo que la cosa es decir esto es comedia vamos a buscarlo Fernando sintiéndolo mucho sintiéndolo mucho justo hacía dos años que él había tenido un accidente y se había caído del escenario me parecía bonito animarle a tocar juntos y recuperar ahí un poco de confianza sentirse músico un poco otra vez quería compartir este premio con mi amigo Fernando León que te quiero mucho y te admiro mucho me parece que merecía que nos dieran en huella a los dos porque además la canción que lo ha ganado tiene mucho que ver con Fernando porque era su película pero tú fuiste el motor tú me elegiste aquí un día creo que lo que está haciendo Fernando merece una canción